Para ir concluyendo, que esa responsabilidad que tenemos requiere un debate sano y un programa. Yo lo escuchaba recién al compañero congresal que queremos utilizar esa ley que hizo Cristina, la paso dentro del peronismo. Y la verdad que a mí como presidente de bloque me tocó en el 2021 cuando hubo un proyecto de ley que las quería suspender decirles no, no. Finalmente, aún teniendo pasos, en el 2021 no las utilizamos. Yo les quiero decir lo que pienso. Es un instrumento, es como la guitarra. Depende quien la agarre, suena bien o suena mal. Entonces, creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura. Y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por paso o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023. Es la mejor manera realmente que en la Argentina en nuestro espacio salen las discusiones.